Bueno, ayer hubo un debate que en Estados Unidos consideran histórico, el debate entre los dos candidatos a la presidencia de la nación. En un par de semanas, a comienzos de noviembre, va a haber elecciones en los Estados Unidos. Los contendientes son Donald Trump y Kamala Harris, republicano, demócrata. Ayer se cruzaron en un debate, había mucha expectativa porque el debate anterior, que había sido entre Trump y Joe Biden, el actual presidente, bueno, lo sacó a Biden de carrera, que estuvo muy errático, muy poco seguro, lo reemplaza a su vicepresidente, que atravesaba una dura prueba para la aceptación. Vamos a ver cómo se vio, cómo lo analiza un experto en temas internacionales, en temas políticos. Está con nosotros el politólogo Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de ITELA. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Gracias por invitarme. No, al contrario, por aceptar este ratito de charla. Juan, ¿cómo viste vos el debate? ¿Quién te pareció que estuvo mejor parado? ¿Hubo una clara diferencia? Bueno, había mucha atención, como decías en tu introducción, porque en el debate anterior, el candidato demócrata, que es el presidente todavía, Joe Biden, tuvo una participación muy deslucida y eso lo sacó de la carrera finalmente. Entonces había como mucha atención en la previa a cómo iba Kamala Harris, ahora candidata a presidenta por el Partido Demócrata y vicepresidenta actual, cómo iba a desempeñarse, ¿no? Porque además Kamala es una persona que no tiene tanta experiencia política, entonces había como unos interrogantes en la previa de cuál iba a ser su desempeño. Yo creo que ella estuvo a la altura, entonces el debate me pareció un debate como más normal, más clásico. Los debates, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países en general, no son eventos donde haya muchas sorpresas. Y entonces me pareció que ella estuvo bien, me pareció un poco nerviosa al principio, me pareció que jugó un juego de intentar sacar a Donald Trump de eje, de como hacerle perder el hilo. Y la vi bien a la vicepresidenta y a Trump, lo vi como es él, con una línea argumental bastante clásica en Trump, que suele ser enfatizar algunos temas en los que se siente más cómodo, inmigración, por ejemplo, habló mucho de inmigración. Y después, en el caso de Trump, lo que sí noté también que me llamó la atención es una mirada muy para atrás, muy hacia las elecciones de 2020, seguir insistiendo en que él en realidad había ganado las elecciones del 2020 y que hubo una conspiración para sacarlo. Entonces, en vez de mirar como para el futuro, seguir insistiendo con esa línea. Pero bueno, como resumen general, un debate, si se quiere, entre comillas, más normal, con todo lo normal que puede ser un debate donde está Trump. Sí, sí. Los temas que fueron tratando, no vi que hubiera una descripción de lo que pensaban hacer en su gobierno, sino que Kamala sí hizo alguna descripción de cómo iba a tratar impositivamente a la clase media y que iba a haber algún tipo de subsidio para jóvenes. Pero Trump volvía y reiteraba sobre temas que, de alguna manera, creo que la humanidad ya resolvió, como el tema del aborto, el tema de los inmigrantes, y era remarcar y remachar esos mismos temas, incluso con ejemplos feos, como que los inmigrantes se comían a los perros y a los gatos. Sí, la verdad que ese fue un momento bastante exótico del debate y la sonrisa, es decir, la reacción de Kamala Harris es muy elocuente. Es decir, en ese momento ella pone una cara como diciendo no puedo creer lo que estoy escuchando. Esa es una fase en la que Trump ya estaba como desencajado, como manotazos de ahogado, me pareció a mí, como de tratar de volver a ponerse él en el centro del debate. Yo lo vi como una especie de muestra de desesperación. Definitivamente sí es cierto que la diferencia, si se quiere, del tiempo que le dedicó cada candidato a algunos temas. Trump, claramente, me parece que lo que más habló es inmigración, efectivamente. Creo que es un tema en el que se siente cómodo, porque sabemos que buena parte de su coalición electoral son votantes que les preocupa la inmigración y que creen que el gobierno demócrata actual no resolvió. Entonces él habla mucho de la frontera sur, etc. Y además hay otra cosa, Kamala Harris durante su vicepresidencia fue la encargada del tema inmigración, entonces creo que es un flanco débil para Kamala, porque el tema obviamente no se resolvió. Harris habló muchísimo más de la economía que Trump, por ejemplo, de cuestiones económicas, como vos decías, de ayuda social y ese tipo de cosas, mucho más que Trump. Trump habló de la economía, es cierto, pero mucho más de inmigración. Y aborto apareció mucho en el tema, pero ahí me parece que lo que ocurre es, Estados Unidos ha revocado un fallo muy famoso en el cual hacía al aborto legal en Estados Unidos, y el Partido Demócrata considera que eso es un punto débil de Trump, porque la mayor parte de los estadounidenses estaba a favor del aborto. Entonces vuelven a aparecer estos temas sociales en la agenda, es decir, que es un tema donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen diferencias sustanciales. Entonces sí, creo que efectivamente es como que los temas se repiten. Y el otro tema que se reiteró también es el tema de los conflictos bélicos a nivel mundial, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, lo que ocurre en Medio Oriente, donde Trump decía que si él hubiera estado a cargo de la presidencia, nada de esto hubiera ocurrido, y criticó mucho la política exterior de los Estados Unidos, que Estados Unidos está en una decadencia, que además es vista y remarcada por otros países, y que cuando él asuma, todo esto se va a resolver. ¿Hay expectativas al respecto? ¿La gente cree que efectivamente Trump puede tener más incidencia en la resolución de estos gravísimos conflictos? Bueno, depende a quién le preguntás. Los votantes de Trump y los votantes de Harris, para decirlo de alguna manera, no son votantes que se puedan convencer en un debate. Entonces los debates no funcionan como espacios donde los votantes miran el intercambio de ideas y deciden su voto. Entonces eso ya está más o menos fijo. Entonces los votantes de Trump yo creo que lo creen a eso, y viceversa, pasa con Harris. ¿Es para los indecisos el debate entonces? El debate yo creo que funciona como movilizar a los propios. En Estados Unidos el voto es voluntario. Entonces lo que termina ocurriendo es que vos necesitás que los votantes que te votarían a vos decidan ir a votar ese día. Lo peor que te puede pasar, y esto es lo que le pasó a Hillary Clinton en 2016, es el problema de Hillary Clinton no es que mucha gente votó por Trump, bueno, igual ella sacó más votos que Trump, pero es que los votantes demócratas en estados clave, desalentados, desinteresados por la elección, tal vez porque no les gustaba Hillary, no van a votar. No es que votan por Trump, sino que no van a votar. Entonces la elección en Estados Unidos termina siendo en muchos casos lograr que los tuyos vayan y que los del otro no vayan. Entonces lo que termina pasando en el debate es cada uno fortalece su propia posición, le habla a su electorado, ataca al otro al enfrente para lograr que los propios se movilicen y vayan a votar. Entonces el debate en general no es convencer al votante medio, al votante indeciso, es recordarles a los tuyos que lo que está enfrente es peor. Claro, claro. Entonces no hay una, no es un espacio donde los candidatos le hablen, insisto, al votante mediano. Entonces, y ahí, bueno, en relación a la política exterior, entonces los votantes de Trump pensarán eso, en los círculos académicos o profesionales, bueno, en realidad, todos saben que esto es más complicado, es decir, no es que está Trump y todo se resuelve. Sí es cierto que Trump apunta a algo que muchos consideran una piedra en el zapato del gobierno demócrata, que es su posición sobre Israel, ¿no? Es decir, históricamente, bueno, Estados Unidos tiene una alianza de estrategia con Israel, los votantes judíos en Estados Unidos son muy importantes, y si hay un sector, la colectividad judía en Estados Unidos es, en general, votante demócrata, o históricamente fue votante demócrata, y está muy interesada por Israel, es decir, es una colectividad, es una comunidad que mira, que presta mucha atención a lo que pasa en Israel, y que esa parte de esa comunidad hoy siente que el partido demócrata no apoya tanto a Israel como debería, y eso también se explica porque hay un sector de izquierda en el partido demócrata que es muy crítico de Netanyahu, de Israel, etc. Entonces el partido demócrata está como tironeado, ¿no? Entre el votante judío y el votante más de izquierda, que es pro-Palestina, y hemos visto todo este año, el año pasado, muchísimas tensiones sociales en Estados Unidos con este tema, marchas en las universidades, etc. Y Trump tiene una posición mucho más pro-israelí, lo cual es raro, si se quiere, porque ahora muchos votantes judíos, digamos, votarían por el Partido Republicano, que a su vez incluye los supremacistas, que históricamente fueron muy antisemitas, así que ahora hay como una mezcolanza ahí que complica las cosas, y Harris ha sido tironeada entre, bueno, a ver, ¿qué pensás del conflicto entre Hamas e Israel? y bueno, trata de hacer equilibrio, ¿no? Sí, sí. De todas formas, fue enfática sobre el tema, también dijo que Estados Unidos está con Israel, que Israel tiene derecho a defenderse, criticó el ataque del 7 de octubre, etc., etc., pero también habló de, bueno, encontrar una solución de dos estados y demás. Pero quería pasar a otro tema y preguntarte ¿qué le conviene más a Argentina, si Harris o Trump? Como para ir cerrando un poco este análisis. Mira, yo creo que no hay tanta diferencia, esa es la verdad. Dado que en Argentina gobierna Milley, uno podría decir, y Milley es una persona que se identifica con muchas de las banderas de Trump y su estilo y lo que representa, uno podría pensar que si gana Trump habría afinidad, por llamarlo de alguna manera, entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, y es posible que a nivel simbólico algo de eso pase. En términos concretos de los números, para mí no hay tanta diferencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en algunos temas clave para Argentina, que es, por ejemplo, su vínculo con el Fondo, a mí me parece que con el Fondo Monetario, quiero decir, me parece que que llegue Trump no garantiza que Argentina tenga un acuerdo finalmente con el Fondo, me parece que eso depende más de la política económica del gobierno, y la verdad es que el Partido Republicano puede ser muy proteccionista también, y eso complica a la Argentina. Así que, y si gana Harris, seguiría como hasta ahora, ¿no? Es un vínculo normal, en el cual Milley va mucho a Estados Unidos, pero en general, cuando Milley va mucho a Estados Unidos, es para tener reuniones con empresarios, no se junta tanto con funcionarios. Entonces, para mí no cambiaría mucho ninguna de las dos. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Juan Negri, por tu análisis, por tu visión del debate de ayer, y en cualquier momento volvemos a convocarte. Bueno, muchas gracias, Laura. Chau, hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.